Buen día, nos vemos en un proyecto aquí en el centro y barrio Corazón de Simón Antonio un bonito proyecto con el trabajo del gobierno de MEP y con el trabajo de entregar al barrio de Simón Antonio con miras para tener más actividades del pueblo para fomentar más la unión y la harmonia en el barrio es un bonito proyecto con el trabajo aquí en el barrio a pesar de que no haya mantenimiento que se haya este proyecto es un proyecto más bonito que tenemos aquí en el barrio pero que se encuentran en el barrio de Simón Antonio mi querida de Quinanan es como mi colega gracias por el gobierno para inversión grande para que no haya capital aquí, para que no haya perdido pero para que no haya invertido en el barrio nos voy a invitar al pueblo de Simón Antonio para nos exponer y nos tres de adelante no preocuparnos y no perdonarnos el pueblo aquí en el barrio de Quinanan pero en el mismo momento no se sienten a mis lluvias hasta que en el Town Hall meet en casi tres años pasado ahora con el gabinete de Mike Eymann en el barrio de Quinanan y en el gabinete de Mike Eymann y en el gabinete no preocuparnos delante pero no se sienten que después de eso no miran ningún gobernante más que banda y no miran nada con el gobierno de Quinanan que lo hicieron cuando te preocupan una preocupación grande es el estado de bajo la parte del barrio de Quinanan cuando nosotros, si a tiempo, son un gran problema de que parecen afectados al barrio y pues mira que desde que el gobierno cambia ni de nada nos rodean con el proyecto que no wondering y que el sucio te queda aumentó eso te causa de molestar y eso te no voy a preocupar especialmente para las personas de la guía que el sucio te atrae Pero no es eso, también hay una planta un poco más arriba, una planta de una compañía privada que se ha afectado en la UOP. Nada se entiende que el barrio aquí no sigue a desarrollar, de manera que tenemos la intención, de manera que estamos diciendo que en el centro del barrio la intención es darles una oportunidad de hacer algo en deporte después de la escuela, pero realmente no hay nada que hacer. El tiempo está en la conversación del gobierno, no le pide por favor hacer una petición en la escena de la ecotec de Atco para no correr después de seis horas sobre lo que está afectando en la tranquilidad ahora con mi casa y el trabajo, pero ni eso no toma lugar tampoco. No le pide atención y nada se clame para atención para lo que está caminando de barcadera que está caminando más a frecuentar para la UOP y la gente que no hay, y para el barco que está en la aeropuerto, está en el barco, y para las entidades de la UOP y la gente está en el barco. No hay una parte de la UOP y la gente, aunque no hay gente, hay gente que está en el barco están en el barco, y al barco, hasta en el barco y de más de menos. Y si no se conoce, si no escuchan, el pueblo de Simón, Antonio no le pide a la derecha de la UOP y la gente que no está a seguir al barco de la aeropuerto. Y de que nada me cumple con mi deber ahora de expresar una preocupación entre ellos y delante, una deseo y una preocupación en el gobierno, me espera. Más cosas que me saben que no tienen su efecto. Otro caminando con el gobierno, con el gobierno, es hora que se mueve para corregirlo en este caso para el barrio de Simón Antonio.